La TV Paga te cautiva. Cuando él ve una película de su héroe favorito en la TV Paga, él también se siente listo para la acción. Todo tipo de acción. La TV Paga tiene algo especial para cada quien. Por eso, cada vez más personas afirman que su canal favorito está en la TV Paga.